Música En nuestros cuatro cantones del Estrito Esmeralda, que es Quimindé, Muis, Netacames y Esmeralda, nosotros estamos atendiendo alrededor de 2.408 adultos mayores en distintas modalidades. Estas modalidades son residenciales, modalidades de visitas domiciliarias, visitas domiciliarias con discapacidad, en la cual lo que queremos es mejorar la calidad de vida del adulto mayor, que merece todo de nosotros. Un reconocimiento exclusivo a ellos, que lo han dado todo como lo dije al principio, y también que existe una ley orgánica del adulto mayor que debe ser aplicada, debe ser reconocida por muchas instituciones, no solo por nosotros o no solo por que beneficie una sola parte, que a veces la ayuda de un hijo, sino que tiene muchos beneficios que creo que también lo vamos a pronunciarnos el día de hoy y que lo vamos a socializar también el día viernes, vamos a estar en una socialización sobre esto de la ley orgánica del adulto mayor, vamos a estar en la Gran Manzana también mañana, mañana o el miércoles? Mañana vamos a estar en la Gran Manzana con una casa abierta, ahí tenemos un sinnúmero de programaciones, también no tenemos una fecha así exacta, donde el 15 al 18 de octubre vamos a tener un evento macro para el adulto mayor, en el cual pues estamos muy agradecidos con el Consejo Cantonal aquí, con el compañero Valencia, Nelson Valencia, en la cual pues siempre venimos trabajando articuladamente, porque es la única forma de que se puede lograr muchas cosas en la provincia de Jirayla. Y yo sí le agradezco públicamente por siempre darnos la apertura, por siempre estar predispuestos a trabajar en conjunto y apoyarnos en todo lo que el MIES está haciendo para una calidad de vida. Entonces, muchísimas gracias. Coordinamos el sistema de protección de derechos. Quiere decir que ante las necesidades de los grupos de atención prioritaria, nos activamos, nos juntamos y damos salidas, respuestas a problemas sentidos. Ahora estamos festejando la Semana del Adulto Mayor, una ocasión muy especial para esta población, pero también aumenta la responsabilidad para organismos como el que tengo la suerte de presidir. Digo aumenta la responsabilidad porque somos un cuerpo defensor de derechos y no es desconocido para nadie de que los adultos mayores permanentemente son vulnerados en sus derechos. Digo que aumenta la presión porque ahora mismo tengo en manos la nueva ley orgánica de adultos mayores y aquí en uno de sus artículos dice promover y respetar los derechos de las personas adultas mayores y brindar un trato especial y preferencial. Pero este trato es... Hay una amplia corresponsabilidad donde interviene primero la familia. Yo pregunto si en el seno de la familia están siendo atendidos bien los adultos mayores, si hay el diálogo entre el nieto y el abuelo, si hay el respeto a sus años, a sus canas. Yo pregunto si en el marco a las instituciones públicas, los adultos mayores están siendo atendidos adecuadamente cuando esta misma ley dispone una serie de beneficios tributarios. En esta ley se incorpora una nueva disposición. Se está diciendo que tienen también derecho del 50% en el pago de planes telefónicos y del Internet. Entonces, mi interrogante es saber si la empresa privada, las telefonías privadas, lo van a respetar. Pero este consejo sí está obligado a hacer respetar ese derecho fundamental de los adultos mayores. Y ahora mismo esta semana tiene que servir para reflexionar, para socializar sobre temas fundamentales. saber si se están respetando los derechos de la empresa eléctrica, en el agua potable, en la banca, con la ventanilla única, entre otros. Así que para nosotros es una ocasión bien interesante el tema de la celebración, pero también asumimos más responsabilidades y mayor compromiso frente a la lucha por la defensa de los derechos fundamentales de los adultos mayores. El 30 de julio se conformó en una asamblea participativa y representativa el Consejo Consultivo Cantonal de Protección de Derechos del Adulto Mayor. Está conformado por el compañero Víctor Quiñones como vicepresidente, el compañero Telemaco Ortiz como coordinador, la compañera Genoveva Palacio, la compañera Graciela Gaona, el compañero Jorge Mina Ríos, el compañero Mario Furlan y Santiago Quiñones como miembros del Consejo Consultivo. Y este Consejo Consultivo realmente nace para conformarse con un espacio que permita la participación de la ciudadanía, que permita la participación de nuestros adultos mayores, que como aquí se ha dicho es una etapa dorada, una etapa del ser humano que necesita la atención, los cuidados, el cariño, el amor, no sólo de la familia sino también de la ciudadanía. Y entonces esta actividad que estamos realizando y que es el arranque, el día de hoy con esta rueda de prensa, queremos no solamente que quede en una celebración por el Día del Adulto Mayor, sino que se convierta efectivamente en ese escenario, en esos momentos en que vayamos generando una mejor conciencia y una mejor participación de los ciudadanos de nuestra ciudad y cantón Esmeralda en la atención que merecemos los adultos mayores. Y esto tiene que ver también con la atención preferencial y el buen trato que debe dársele a los adultos mayores en las instituciones públicas y privadas. Y bien también se lo ha planteado aquí, tenemos que ser vigilantes y fiscalizadores de que esa ley del adulto mayor, que tiene que ver también con derechos que tenemos los adultos mayores en cuanto al pago de la luz del 50%, en la agua potable, el SRI, ¿no es cierto? Pero sobre todo queremos que este Consejo Consultivo se convierta en un espacio de participación, que es un escenario o una institución reconocida por la Constitución de la República. Somos un ente responsable de la fiscalización, del cumplimiento de las políticas públicas. Estamos obligados como Consejo Consultivo a hacer cumplir y que se respeten los derechos de los adultos mayores. A nombre de la Coordinadora de Maestros Jubilados de Esmeraldas por el Derecho a la Vida, me honra, después de haberse reunido nueve organizaciones con vida jurídica, las que tienen respaldo jurídico para poder defender a los adultos mayores y a las ciudadanías en común en la provincia y Cantón de Esmeraldas. Me cabe este honor de experiencia de ver cómo se ha maltratado a los adultos mayores, a los niños y a los adolescentes. Entonces, este compromiso que tenemos quiero referirme a toda la provincia de Esmeraldas. Por favor, leer el artículo número 10 donde debemos nosotros, toda la comunidad esmeraldeña, respetar preferentemente al adulto mayor, atenderles en la manera que corresponden, como ya lo dijeron anteriormente los compañeros que entrevinieron. Una cosa, también lo dijeron compañeros, el artículo 11, leer los compañeros, esto va dedicado a la familia ecuatoriana, porque es una ley a nivel de Ecuador, a nivel de la provincia y las diferentes provincias que componen al Ecuador. Leer el artículo 11, los familiares, que luego esos padrecitos, esos abuelitos que dieron todo por ellos, lo abandonan por un rincón y no lo atienden. Por favor, la prensa, que hace su trabajo correctamente en Esmeraldas, cuando vea a un adulto mayor en una esquina, denle la mano y páselo de la esquina. En los buses, cuando van las damas, vemos comúnmente que nadie se levanta de los jóvenes, para el asiento de esa dama, peor si está embarazada. Entonces ese compromiso, compañero, es de los esmeraldeños y de los ecuatorianos. Me cabe el honor de estar aquí con este grupo de compañeros para enfrentar a esta realidad de que siempre se ha abusado del adulto mayor, compañero. Y hoy que se celebra el Día Internacional, del Día del Adulto Mayor, nosotros estamos totalmente unidos y solidarios y felicitando este programa, este evento, las autoridades de este organismo para de esta manera, pues, elevar el planteamiento en unidad de criterio qué significa la tercera edad. El adulto mayor es de 65 años en adelante y hay una historia en lo que respecta al adulto mayor. Es un organismo que viene luchando a nivel internacional por el discrimen, la exclusión. Esa es la lucha del adulto mayor a nivel de la ONU. Y nosotros estamos con ese principio porque es notorio de que al adulto mayor no se le reconoce todo ese aporte que ha desencadenado a lo largo de su vida y por el contrario hay un discrimen a nivel internacional de unos países en relación a otro y dentro de un país también en las regiones, en las provincias y en las diferentes latitudes. No se le da el reconocimiento que realmente se merece. Si usted visita una institución, observa el crimen del adulto mayor. Si usted va al apostolado donde se salva vida, que son las clínicas, allí también hay discrimen con el adulto mayor. Visiten la clínica del seguro, visiten los hospitales y se dan cuenta que hay una excepción, hay un marginamiento. Esa es la realidad de que las instituciones, los gobiernos deben inclusive de atender de manera especial. Hay países que están en la presidencia adultos mayores y se olvida que en ese momento que son adultos mayores. ¿Qué manera de comportarse, de dar un trato donde él mismo pertenece a la tercera edad? Eso observamos en muchos países también como en el nuestro. Entonces nosotros queremos la asociación de jubilados y este organismo que vamos a hacer un trabajo mancomunado para que nosotros, las personas de la tercera edad, el adulto mayor, sea tratado. Hay dos clasificaciones. El adulto mayor que trabaja que es jubilado y el adulto mayor que no trabaja, que ustedes los encuentran abandonados en los portales, en las calles, merecen un trato de mejor manera y eso es lo que realmente se observa en nuestro país, el verdadero discrimen. Invitamos a la reflexión de quienes gobiernan, a la conciencia de la ciudadanía, también en los hogares, que dé amor, tolerancia, respeto, cuido, cariño, que ese es el mejor doping, la parte psicológica, el estado anímico, atender bien a un adulto mayor y por eso exhorto que también en los hogares se dé ese comportamiento y las instituciones nos atiendan y la lucha, la ley, se cumpla para el adulto. ¡Gracias!